Alianza Petrolera continúa con sus trabajos de pretemporada. El equipo barranqueño jugó dos partidos amistosos en la capital del departamento, enfrentando al Atlético Bucaramanga. Ya son varios juegos los que Alianza ha cumplido previo al inicio de la liga el próximo 18 de julio. Alianza enfrentó al cuadro Leopardo con dos nóminas. En el primer partido, el equipo de Barranca Bermeja perdió 1-0 con anotación de Alejandro Quintana para los locales. Para este partido, los dirigidos por Hubert Boder presentaron la siguiente nómina. Pierre Graciani en el arco, Juan David Vélez, Samuel Orejuela, David Cooperman, Freddy Flores, Juan Portilla, Bayron Garcés, Sebastián Acosta, Jairo Molina y Brian Hill. En el segundo partido, Alianza cayó derrotado dos goles por uno con anotaciones de Brian Fernández y Bruno Telles para el equipo dirigido por Óscar Upegui, mientras que el descuento para los petroleros fue obra de Luis Angulo. Alianza utilizó para este segundo compromiso el siguiente equipo. En el arco, José Luis Chunga, Santiago Aguilar, Julián Guevara, Leonardo Saldaña, Sebastián Mancilla, Jair Castillo, Cleider Alzate, Edwin Torres, Estefano Arango y Pablo Bueno. El equipo buscará un partido amistoso más antes del inicio del segundo semestre de la Liga del Fútbol Profesional Colombiano.